¡Gol! 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 ¡Gol de Misco! Cuando el cronómetro marcó, el minuto 4 se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz. El que ataca, Márquez, es el que se queda, pero algo importante te dejo. Viene Misco para el segundo, Roque, Roque, Roque. Mamita querida, lo que tuvo Roque. Le sirvieron en la mesa, cuando se escapa, la tiene en ese costado, el chip, le va a pegar la pelota al tubo. Cabezazo, ha besado el frío, el oxidado e insípido metal. Cobán recibiendo a Coatepeque, Cobán le gana en la primera jornada a 1-3. Centro, permítame la guitarra, media vuelta, ¡qué golazo! ¡La gordita, la gordita está en el fondo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chi! ¡Chi, charronero! Lo dijimos, iba a aparecer, invocamos al señor Darwin Gregorio Lom. Gran pase exquisito de derecha, la mata de pecho, la controla, se da la media vuelta y define como los grandes, como solo él lo sabe hacer. Alguien que haga ese trabajo te dejo. La tiene Chajón, picadita al área, segundo palo, balón que pica, busca, saca para el contrarremate el área. Jean Márquez, Márquez que manda un balón dirigido para Roque, cabezazo defensivo y Álvaro García. Trata de bailotear en ese costado, Escobar, centro al segundo palo, extendido, es bueno señores, pique. En la táctica fija, el equipo de la chapa Benítez, la pelota arriba, el primer palo, ahí trata de anticipar, balón largo al segundo, el cabezazo que la mete a la cocina. Tercer hombre para los chicharroneros, quinto en el partido, acá avanza, Zacapa, centro, el canche, canche, canche. La pelota que está en poder de este equipo misquiño de 3D2, contrarremate, casi de la línea hay una falta señoras y señores. Caballero estaba allá en fuera del lugar, se viene Zacapa. Acá viene Zacapa, centro largo, la mataron de pecho, Janes para el canche. Por ahí le vamos a decir a Darwin Long. Acá trata de meterla, arse a colocar la pelota a las manos de... O sea, historia realmente antigua. No hombre, era la época de Libertador, Simón Bolívar. Acá la tiene Roque, la pelota al fondo, sí, sí, sí señor. ¡Gol! Roque, trae, no trae torta, no trae torta debajo del brazo, trae gole, trae gole, gol de Roque Caballero que vuelve a aparecer en otro partido, anotando, anotando, aprovechando las desatenciones defensivas de un rival que hoy se va a ir desemplumado del Santo Domingo. 3 a 0, Misco lo gana, Misco aprovecha. Mayor se la dejó a Moreno, Manuel Moreno levanta la vista y va con Oscar González. ¡Ay, qué horror de González! La tiene Barragán, hágalo pues, Barragán. ¡Barragán! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Gallos! Gol Sacapa, Misco, Barragán. Señoras y señores, llega a poner su cuota personal. Ajuste la capa, quiere el segundo, la tiene, está el segundo señores, se la acaba. Adelante. Pozuelos lo dejaron muy solo, pensó Pozuelos, diagonal, asesina, estaba, estaba para Moreira para que marcaran. Haber mantenido porque el equipo de esa capa es chato, es corto en ofensiva, lo muy poco que genera Oliver Díaz, no las mete. Barragán anota esta porque fallarla era realmente un tema muy complicado y era... y se va a ir un jugador. ¡Uy, mamita! Sí señor, se va con el número... Muy bien.